Me dejame ver, estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, nunca me sé, te vas a llorar. Menos por mi amor, menos por tu amor, no, ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele un amor. Una noche de luna, con el nombre de cumbia, con el color de tu cuerpo, si no nos ves que dolor absura, con esa unidad más suave, hay que besar tu cabello, y con el lucido y me ando la boca ya, ay, me duele el corazón, ay, 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 me duele el corazón, ay, ay, me duele el corazón y se ve, ¡Gracias!